Faltan 22 días para las elecciones presidenciales y hoy Kamala Harris y Donald Trump visitan los dos Pensilvania, un estado péndulo. La contienda es cada vez más cerrada. Ningún candidato puede dejar ir un solo voto y hoy lo que está en disputa es el voto de los latinos. En la última encuesta del New York Times, Kamala Harris supera a Donald Trump por 19 puntos. Esta diferencia a favor de los demócratas es menor que en elecciones anteriores. Significa que más votantes hispanos están indecisos o dispuestos a reconsiderar su preferencia por el Partido Demócrata. La pregunta hoy es ¿cómo los latinos pueden definir el resultado de la elección presidencial? El informe es de Cristina Londoña. Donald Trump es demasiado frágil e inestable, dijo la vicepresidenta Kamala Harris, sacando la artillería pesada contra su rival a tres semanas de los comicios. En momentos en que más allá de estar empatados en la intención de votos, su apoyo entre los hispanos está en terreno peligrosamente bajo. Dice esta encuesta que compara los 19 puntos de ventaja que le lleva actualmente a Donald Trump entre los latinos con los márgenes de 26 y 39 puntos que tuvieron los demócratas en años anteriores. Quiero tenerle esperanza a ella. ¿Por qué? A él ya yo lo conocí, ya yo vi lo que hubo. No me sentí cómoda. Dice que parte de lo que le incomoda es la retórica cada vez más agresiva del republicano. El país se va a convertir en un campamento de inmigrantes, afirmó Trump este fin de semana, quien ha logrado mantener la popularidad entre los latinos. Según el sondeo, dos tercios de los nacidos en este país y más de la mitad de los nacidos fuera, no creen que Trump habla de ellos cuando dice que están infectando la sangre del país. Sí, me duele. Me duele como habla de los inmigrantes. Pero, pero aún así me gusta Donald Trump. Este analista dice que las promesas rotas de los demócratas de reformas y alivios migratorios alejaron a los latinos. No necesariamente con Trump, sino en contra del partido demócrata, debido al hecho de que por décadas se ha tomado este voto latino y afroamericano por ventaja. La campaña Harris nos dijo que están trabajando como nunca en el voto hispano. Nosotros no damos absolutamente nada por sentado. Estamos haciendo un trabajo sin precedentes. Nunca una campaña había sido bilingüe en la historia de los Estados Unidos. Otro peligro para los demócratas. ¿No te has logrado decidir? No. Quizá ni vote. Son los que, como ella, piensan quedarse en casa. La campaña Harris nos dijo también que han tenido acceso a otras encuestas que muestran que la vicepresidenta está reconquistando a los hispanos a los niveles que tenía Joe Biden hace cuatro años. Mientras, analistas afirman que el éxito de Donald Trump con los latinos es que se ha referido directamente a los retos que enfrenta la clase trabajadora y que recuerdan mejores tiempos bajo su gobierno. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Por cierto, la vicepresidenta Kamala Harris tendrá una entrevista este miércoles en Fox News.